¿Quién esta ahi? ¡Venga! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy tenemos chistes de informática muy buenos. ¿A que acá se maneja? Reiniciame, reiniciame. Tengo unos chistes muy buenos. Los quiero dedicar a mi mujer que le digo Google. Google le digo yo. Sí, porque no terminé de decir algo y ya te está dando su sugerencia. Este es un gerente. Se acordó y lo tiró. Este es un gerente que contrata una secretaria, ¿viste? La contrata porque tenía una cosa, era una cosa... Pulposa. Pulposa, hermosa, ¿viste? Entonces él agarra al subgerente y dice, bueno, usted es la nueva secretaria. La Toni, el gerente. No, no. No porque no raja nada. No porque te raja. Entonces le dice, bueno, el sugerente agarra y dice, vamos a ver por qué la contrató, ¿viste? Entonces le dice, bueno, dígame, ¿usted sabe de computación? Le dice, no, más o menos. Le dice, bueno, dígame, por ejemplo, ¿qué es un mouse? Le dice, el mouse es el apellido de Mickey. No. Mickey Mouse. Le dice, no, no, esta no sabe nada. Y un mail... Dice, Brian Mayer, el guitarrista de Queen. No. No. ¡Guarda que se viene! Y un navegador, ¿qué es? Dice, un señor que maneja un barco. No. Le dice, y un servidor, dice, ya sé, un mozo que le trae algo, ¿lo sirve? Le trae algo. Dice, no, por favor. Dice, ¿cuántas pestañas podemos tener abiertas cuando usamos la computadora? Dice, postiza. Dice, uh. Uy, no. No estaba muy ducha. Dice, yo no sé por qué el gerente la contrató, dice. Dice, porque usted realmente es muy peculiar. Y le dice, justamente, me dijo que era solamente peculiar. El número de San Vicente, todos los negros estaban calientes con un voto. ¡Es brisante! 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 ¡Van a echar a todos!